La hija de Luis Miguel, Michelle Salas encendió las redes sociales en un atrevido y diminuto bikini el cual resaltaba su esbelta anatomía. Con unas piernas largas y un movimiento sensual sobre la orilla del mar, la hija de Luis Miguel demostró una vez más que tiene todo para ser una supermodelo, y es que en su canal de YouTube siempre ha compartido cómo mantener una figura envidiable. En rostro de feminicidios y violencia de género hace unos días Michelle Salas mientras compartió una foto en un diminuto bikini e inmediatamente sus fans demostraron su admiración considerándola una mujer sencilla y sin escándalos. Una publicación compartida de S.S. Arroba Miquel Sala S.B. El 12 de junio, 2018 a las 9 y 34 p.d.t. OMG Michelle te miras muy bonita eres una persona super sencilla te mereces toda la felicidad del mundo, que bonito tu traje de baño Michelle guapa, hecho en México, cuerpo, cara, belleza total. Centro único, exportación de calidad y delicada yo eso representa a mi país felicidades S.S. Arroba Miquel Sala S.B. Besos y bendiciones un fuerte abrazo linda. Cabe mencionar que la joven decidió irse a Nueva York para empezar una carrera y estar lejos de la prensa mexicana, pues hace algunos años era cuestionada sobre la relación que tenía con su padre Luis Miguel.auk. S.S. Arroba Miquel Sala 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 Sala